Hay muchas progresiones armónicas y cada bolero, cada obra es distinta, entonces les voy a compartir así como rápidamente algunas progresiones básicas, pues lo que usted debe tener como claro, 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 es esto, cuando esté en modo mayor, nunca olvide esto, primer grado, quinto grado, que es lo más común en todas las músicas populares, primer grado, por ejemplo, solamente una vez, Amén la vida Miren acá, ¿cierto? Bueno, ese es un típico bolero mexicano que interpretó Agustín Lara, de su autoría Lo otro es que usted tiene que también tener el cuarto grado de esa tonalidad, de ese modo mayor Entonces, digamos que cuando esté en modo mayor, ya lo hemos visto, si estamos repasando, tenga presente estos tres grados, primer grado, quinto, primero, cuarto Ya sabe que es preparación, cuando vaya para el cuarto, lo prepara con una séptima menor Ahora, si quiere utilizar acordes cuatriadas, ya sabe que esto es un do max 7, la séptima menor ya la vimos, está un semitono debajo de la octava o de la raíz Entonces, digamos, yo voy a hacer sol 7, o sol 13, o sol quinto aumentada, o sol 9, yo qué sé Hay muchas formas de hacer los acordes, con agregaciones, con extensiones Entonces, por ejemplo, en el caso de fa, mírenlo acá Fa, la, do, mi, este es un fa con séptima mayor O así, también ¿Cierto? Ahora, en el modo menor, ¿sí? Entonces es lo mismo, pero ya en modo menor Do menor ¿Cierto? El quinto grado vamos a hacerlo con séptima menor Sol 7, o sea este ¿Cierto? El cuarto grado de esa tonalidad es menor, en este caso fa menor Ahora, ¿cómo hago yo un fa menor 7? Por ejemplo, así Yo estoy aquí en fa menor, ¿verdad? Quito este dedo, lo omito, y me queda así Fa menor 7 Entonces, digamos ¡Vamos! Hablemos de otra progresión Que ya hemos visto, por ejemplo Primer grado Sexto Sexto Segundo menor 5-7 Voy a repetirlo Sexto menor Segundo menor 5-7 Entonces, cuando estén tocando un bolero Pues jueguen Así con esto Vamos a ver más Bien, ya en ver más bueno creo que bueno hay muchas otras progresiones no armónicas por ejemplo a ver cuál les digo primer grado bemol siete cuarto quinto hay cualquier cantidad de progresiones cuál más les digo pues la española cuando estemos en modo menor cierto por ejemplo miren acá ah bien olvidé decirles algo cuando estén en los acordes con séptima utilicen acordes con cuarta suspendida creo que no les había hablado de eso la cuarta pues como su nombre lo indica cuento cuatro a partir de uno si estoy en sol cierto sol la sido en este caso miren agua acá y resuelvo vuelvo otra vez bajo a la tercera entonces por ejemplo mira es un efecto muy utilizado en el pop en la música lírica romántica y esas cosas o en cualquier género es decir que la tercera se suspende va a la cuarta generalmente pues resuelve no es un efecto muy utilizado en las músicas religiosas en cualquier género ya les digo en el rock en el pop baladas boleros etcétera entonces por ejemplo a ver qué les digo yo por ejemplo miren el sus acá otra vez el sus si lo vieron mirenlo acá este es un sol sus cuatro porque también hay sus dos pero en este caso hablemos de la cuarta suspendida es una suspensión esto entonces es una sonoridad bastante interesante pues es un recurso que se utiliza claro que tenga cuidado cuando la melodía si que no vaya a chocar no vaya a haber conflicto entre digamos que la melodía esté haciendo no en ese caso pues tenga cuidado con ese tratamiento bueno maestrísimos entonces creo que ya con estas indicaciones ya usted puede tocar boleros le repito una vez más esto le llaman bolero antillano bolero son bolero cha huevos de chachachá no así no qué rico así no chachachá qué rico chachachá siempre yo acá lara y lara el bodeguero ay lara toma chocolate haga lo que debe en esto pues hay muchos recursos no hay una sola forma de tocar repito el bolero antillano el bolero cubano etcétera no pero pues con estos elementos que ya les he compartido yo creo que usted ya tiene las herramientas para cantar y tocar entonces suerte maestros y seguimos